Bueno, primero un saludo muy especial a todos ustedes, la prensa, radial, escrita y televisada. Ya lo he dicho varias veces que sin la prensa prácticamente nada sería posible, porque todo lo que necesita publicidad tiene que ser a través de la prensa, radial, escrita y televisada. Por eso nosotros les damos la más inmensa gracias a todos y cada uno de ustedes. Entonces, mira, nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, sumamente complacidos de que precisamente Jumbo nos haya seleccionado como una de las tradiciones más viejas de Higüey, donde ellos hicieron un sorbet dentro del pueblo de Higüey y prácticamente les digo, bueno, mira, aquí la pasión de la gente es el caballo y precisamente la figura más principal es el caballo, de Paso y Higüey. Nosotros estamos sumamente complacidos, le damos las gracias a toda su directiva de Jumbo, en la figura de don José, que es el presidente nacional de lo que es Jumbo, donde precisamente nos eternó, oye, esto ha sido tan bueno que él nos eternó, que es un apasionado del caballo, y nos pidió que lo invitaramos, me dio su teléfono particular para cuando nosotros hiciéramos esa ruta que hacemos normales dentro de los campos y hacemos locos y una cosa por ahí, pues que se le invitara personalmente para él subirse en un caballo de Paso y Higüey no que nunca se ha subido, nunca lo ha montado. Doctor, ustedes fueron invitados a una actividad mundial en Colombia. Cuéntenos de su experiencia donde se habló del caballo de Paso y Higüey no en Colombia y que eso trascendió a nivel mundial. Bueno, todo empezó, como dicen, todo empezó aquí en República Dominicana, en la Mundial de Paso y Higüey no que se hizo en Capcana, donde nosotros tuvimos una persona muy especial que nos invitó a que abriéramos o ya que abriéramos la Mundial de Paso y Higüey no, donde seis hermosos ejemplares vistos por todo el mundo y donde prácticamente ahí empezó a conocerse el caballo de Paso y Higüey no a nivel mundial. Pues en esta oportunidad también, como no, nos invitaron a Colombia a la 58ª competencia mundial de Paso fino en Medellín dentro del marco de la Feria de las Flores. Y nosotros estuvimos por allí, vimos competencias extraordinarias. En un momento se dijo que estaba el presidente del caballo de Paso y Higüey no y oye, los aplausos fueron muy bonitos. Yo me sentí sumamente complacido. Estuvimos por allí viendo no solamente la competencia mundial del caballo de Paso fino, de Paso fino, sino que también vimos la competencia mundial de burros finos y de mulas finas. O sea que prácticamente se está diversificando en el mundo entero y la gente del mundo entero está comprendiendo una vez más porque siglos atrás lo principal era el caballo. Después cuando vinieron las maquinarias, los carros, todas esas cosas, pues se olvidó un poquito el caballo del caballo. Pero vuelvo otra vez, porque eso se lleva dentro. Y nosotros los higüeyanos, señores, recuerden que desde que Ponce de León, por allá por los años 1494, fundó la hacienda Ciguayagua, como yo dije en Colombia, la primera hacienda en el nuevo mundo, fue fundada precisamente en este extraordinario y precioso y querido pueblo de Higüey. La primera hacienda en el mundo, en lo que se llamaba Latinoamérica, fue precisamente en Higüey. De aquí de Higüey pasó a Puerto Rico, de Puerto Rico pasó a Jamaica, de Jamaica pasó a Colombia y por ahí ya empezó lo que se llama el caballo. Entonces, nosotros nos sentimos sumamente orgullosos y hay unas cuantas personas a las cuales nosotros agradecemos profundamente que nos han acompañado a través de 20 años para hacer que nuestro pueblo se conozca mundialmente un caballo, que nosotros a través de nuestros ancestros que vinieron formando esta raza, esta nueva raza, llegamos ya a la parte prácticamente pre-final, donde ya estamos prácticamente terminando, afinando lo que nosotros queremos que sea el caballo del Paz Higüeyano, para darlo a conocer así una vez al mundo. Y la verdad que lo que lo han probado, los jueces internacionales, personalidades internacionales, dicen y comprueban que el caballo del Paz Higüeyano es un ejemplar, que nada más ellos lo han visto aquí en República Dominicana. La pasión del doctor Severo Morales cuando se monta en un caballo del Paz Higüeyano. Mira, esto es extraordinario. Solamente una persona que haya montado caballo, que sepa montar un caballo, sabe lo que es subirse, es un ejemplar del Paz Higüeyano. Se siente una emoción extraordinaria. Usted cree que usted es el rey de reyes. Cuando usted se monta en un buen caballo, que lo lleva a larga distancia, y usted va cómodo, y usted puede observar la naturaleza prácticamente lentamente, usted la va viendo y la va gozando y disfrutando. El placer es inmenso. Yo quisiera que alguno de ustedes un día nos acompañara, que a uno de los paseos de nosotros, y podamos prestarle un ejemplar de esos que son bien mansitos, para que ustedes vean el placer que se siente montarse en un caballo. Muchísimas gracias, doctor, y saludeme ya, doña Ena. Bueno, usted sabe que es prácticamente... Esa es la parte profunda mía, que es mi esposa, doña Ena. ¿Y la expectativa de la feria, doctor? Bueno, nosotros, como no, una vez más estamos dispuestos, pues nosotros siempre hemos dicho que somos Agani, que somos de Agani. Nosotros estamos una vez más dispuestos a que el pueblo de Higüey vea siempre, cada año, precisamente en Agani, donde prácticamente se le da prioridad a los potros y potrancas, a los caballos ya, para que Higüey con no caer primero todos sus ejemplares. Entonces, nosotros, el martes 16, a partir de la una de la tarde, van a tener la oportunidad de observar estos nuevos ejemplares que van creciendo, estos bellos y hermosos ejemplares que ya prácticamente lo conoce medio mundo. Muchísimas gracias. Le dije que me saluda a doña Ena, pero también a José, que tengo tiempo que no lo veo. O sea, andaba conmigo para Colombia también. Yo sé que lo disfrutó muchísimo. Bien, amigos de la Evidente, acaba de conversar con nosotros el doctor José Francisco Morales. Gracias. 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 Gracias.